¿Recuérdame de nuevo porque debo escucharte? Oh, cierto. La Perla ha demostrado una habilidad para la ingeniería que yo respeto de mala gana. Pero eso no explica su continuo canto, lloriqueo y canto con lloriqueo. ¿Por qué le diste eso? Bueno, nosotros destruimos sus cosas. Pensé que eso la haría sentir mejor. ¡Tontas! ¡Súper tontas! Me estoy quedando sin maneras de llamarlas tontas. Muy bien. Ya alejé a esas vacas. Vamos a trabajar. Antes de comenzar, ¿les importaría desfusionarse? Me están poniendo realmente incómoda. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dije? ¿Eso era necesario? Tenerla a ella libre me hizo sentir a mí realmente incómoda. Aquí tienes, Perla. Oh, gracias. No. No, 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 no. Dije que necesitaba tungsteno. ¿Tungsteno? ¿Cómo se ve un tungsteno? ¡Como mi lengua! Mejor olvídenlo. Lo buscaré yo misma. Solo necesito una especie de palanca optimizada. ¿Palanca optimizada? Eso fue lo que dije. ¿Quieres decir un destornillador? ¿Tienes uno o no? ¿Por qué no solo usaste este? Porque estaba fuera de mi radio. Oye, Peridot. ¿Cómo se llama esto? Sensor de esencias. Muy bien. ¿Cómo se llama esto? Esfera de visión. Peridot, eso es... Espera, espera, Steven. Peridot. ¿Y estos? Apéndices para tocar. ¿Y estos? Conectores de gravedad. ¿Y estos? ¡Ese es tu trasero! ¡Oh, cielos, Peridot! ¡Me matas! ¡Claro que no! ¡Eso violaría nuestra tregua! No, 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 no. Eres graciosa. ¿Graciosa? Peridot, si puedes sacar el magnetrón del microondas, tendremos todo lo necesario. Excepto por el taladro. ¿Por qué no solo traigo un taladro de un inyector de la guardería? Oh, bueno. Creo que podríamos intentarlo. Ella no irá a la guardería sin un chaperón. ¿Qué? ¡Tú tienes que estar bromeando! Sabrás cuando esté bromeando. Steven y yo podemos ir con ella. Sí, la tendremos vigilada. Lo apruebo. Manténla controlada, Matista. ¡A la orden!